Mi nombre es Martín Pitaluga, soy empresario gastronómico en José Ignacio y vivo también acá. Empecé a trabajar en el mundo de la gastronomía en Uruguay en el año 86, 87. Y yo lo que viví, me he fundido muchas veces, y lo que viví siempre fueron incertidumbres, fueron o políticas desacertadas o vaivenes sin rumbo, donde de alguna forma no nos daban un marco de seguridad, de tranquilidad, de ganas de desarrollar, de claridad y solidez. Y lo que yo siento en Uruguay ahora es que me da una perspectiva y una fuerza para quedarme y para seguir desarrollando lo que hago. Veo a mi familia alrededor del lugar donde estamos, veo una seguridad en lo que hacemos y eso se traslada un poco a la vida de todos los días. Eso es un antes y un después también. Es muy fuerte esa diferencia. El Uruguay tiene que ser un país de emprendedores, de pequeños emprendedores. Es la gran apuesta. Y nosotros los emprendedores, empresarios, pequeños, medianos, sentimos esa fuerza. Y todos esos crecimientos que nos dan posibilidades de seguir apostando al país. De alguna forma nosotros podemos seguir pensando en crecer, seguir pensando en invertir, seguir pensando en formar, porque estamos dentro de un marco de certezas, en un camino de seguridad en todos los aspectos. Y eso hace que uno tenga una energía, una vitalidad para seguir para adelante. Después de estos años, los que se han logrado tantos resultados, tantos cambios, tenemos que seguir por este camino.